Anteriormente me beneficiaba de la agüita, eran en garrafones para poder traer yo la agüita aquí. Ya que cuando ir con este reservario ya uno le va a cambiar la vida porque tiene con que montar un riego o algo para los cultivos de mango, el limón, la uyama, todo eso. Cultivo maíz de uyama y últimamente me ha perdido por falta de agua y con este reservorio pues yo con eso sí me voy a poder sacar los cultivos adelante. La estrategia de reservorios de agua lluvias se estructuró por parte de la corporación con el propósito de generar una medida de adaptación al cambio climático y buscar dotar a los beneficiarios de un instrumento por medio del cual mejoraran las condiciones de aprovechamiento de las aguas lluvias, sobre todo para actividades agropecuarias. Yo le agradezco a la CAR por todo el esfuerzo que hicieron para Dios halle favorecido en el reservorio. Yo quiero agradecerle a la CAR, a los ingenieros, por este reservorio que ya a uno le cambia mucho la vida. Yo le agradezco mucho a la CAR por lo que nos dieron ahí, a mí y a mi esposa María Yamile.